Ok. La muerte, yo ya huelo a cementerio. Sí. Ya huelo a cementerio usted. Las moscas pantoneras. Qué feo me mira este hijo. A ver, espéreme, espéreme, no pelee ahorita. ¿Cómo le dijo? Que chingue a su madre. Sí, le dije que chingue a su madre. Gringo, hijo de perra. Ok, entonces, oiga, ¿usted qué opina sobre los gringos aquí en este país? Los gringos no venden a su madre porque no hay quien se las compre. Fía huevo. Son hijos de perra. Claro que sí. ¿Usted dónde es, patrón? Pues yo nací en un petate, aquí en el globo terráqueo. En el globo terráqueo. ¿No es marciano usted? No, soy terráqueo. Usted es terráqueo. Terrícola. Sí, terrícola. ¿Pero de qué ciudad? Pues sí, mi pueblo. Es casi, hasta me da vergüenza decirlo. Yo nací en Nueva York. ¿En Nueva York? Sí. Oiga, ¿ese sombrero de usted? No, he robado, no, he robado. ¿He robado? Sí, me lo robé. Yo soy ratero. ¿Usted es ratero? Profesional. Ok. ¿Cuánto me cuesta una vergüenza? Gratis. Gratis, denle una vergüenza y síganlo. Y unas patadas, denle una.